...a los estadios de Nueva Zelanda para apoyar a su selección en la más reciente jornada de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Nuestro colega Sammy Sadovnik de NBC Deportes nos tiene toda la acción y los resultados. Sammy, adelante. Muchas gracias. Una extraordinaria actividad de la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 en Nueva Zelanda, la que vivimos en las pantallas de Telemundo y NBC Universo, comenzando con acaso unas de cal y otras de arena para los nuestros. Arrancamos en Dúnedin, donde la selección mexicana de fútbol, que venía de caer derrotada en el debut 2-0 frente a Mali, se enfrentó a Uruguay, que venía de ganarle por la mínima diferencia a la selección de Serbia. El Chucky Lozano, Irving, el Chucky Lozano, el jugador de Pachuca, para abrir la cuenta. Matías Suárez con el 1-1 y en el último minuto, que tiene también 60 segundos, gran gol de Kevin Gutiérrez, un golazo para la victoria mexicana, el equipo de Sergio Almaguer. Más tarde, en NBC Universo, en Hamilton, tuvimos a la selección Colombia enfrentando a Senegal, el equipo africano que marcaba el 1-0 por intermedio de Tiam, y luego una falta sobre Alex Zapata, el habilidoso zurdo que tiene el equipo de Carlos El Pizzi Restrepo, es penal y a lo panenca, con mucha sangre fría, iba a marcar el empate, que a la postre sería el resultado final, para que Colombia asume cuatro puntos en un grupo donde Portugal ya está clasificado a la ronda de octavo de final con seis unidades. Estos son los partidos que tendremos en la jornada de hoy en nuestras plataformas. La Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 desde Nueva Zelanda. Los esperamos con los partidos de hoy en nuestras plataformas digitales y también en NBC Universo. Es todo en este resumen de la jornada mundialista desde Nueva Zelanda.